En ocasiones, en la vida, llegan momentos en los que parece que nada funciona. Cualquier proyecto o plan que lleves a cabo te sale mal y el estado de ánimo se mantiene bajo, pero por mucho que lo intentes, las cosas no van a mejor. Sientes que estás inmerso en un periodo de mala suerte, pero ¿a qué se debe? Puede que sin saberlo te hayas rodeado de elementos negativos, objetos que crean un desorden y un caos en tu hogar u oficina y afecta a tu mente de manera negativa, atrayendo la mala suerte. Si deseas que la armonía llegue de nuevo a tu vida, te enseño una lista de cosas que debes evitar tener cerca a toda costa. Evita tener en casa fotografías o pinturas de desastres naturales, pero no solo esto, sino también las que aparecen fuertes nevadas, lluvias y clima extremo, ya que no causan emociones positivas al contemplarlas. Según el Feng Shui, filosofía oriental que busca, entre otras cosas, mejorar nuestra salud, asegura que pintar tu habitación con colores fuertes repercute negativamente a nuestra salud mental, debido a que nos será más difícil relajarnos y descansar adecuadamente. Por ello, los colores adecuados son los que van desde el blanco al café, incluyendo tonalidades de beige. Según antiguas supersticiones, si nos acostamos y dejamos la tapa del váter levantada, las energías positivas que circulan por nuestro hogar se escaparán por ahí. Además, haciendo esto, evitas que algún animal acceda a tu vivienda por las cañerías. Desde la antigüedad, la escoba ha sido un instrumento básico de limpieza. Este objeto, con el tiempo, ha sido blanco de supersticiones, siendo algunas de ellas no barrer de noche, ni de fuera hacia adentro, ya que se corre el riesgo de que entren espíritus al hogar. Pero sobre todo, mantener la escoba en buen estado, ya que de lo contrario, los augurios afirman que será una pérdida financiera para ti y tu familia. Evita tener objetos provenientes de seres muertos, tales como pieles, animales disecados, cornamentas, conchas o flores secas, ya que cualquier resto que provenga de un ser vivo emite energías negativas. Si eres de los que guardan cualquier objeto durante un largo tiempo, tengo malas noticias. Debes deshacerte de los objetos viejos que utilizaste en algún momento de tu vida, ya que producen energía de estancamiento, al no dejar fluir las energías positivas con libertad. El desorden, además, causa estrés. Así que, aunque no creas en el Feng Shui, una casa ordenada te será beneficioso para la salud. De entre todos los objetos que crean desequilibrio o mala suerte, el que más destaca es el espejo. Los espejos rotos siempre se han considerado portadores de la mala suerte, tanto poseerlos como romperlos. Por ello, si tienes en casa alguno roto o manchado de humedad, deshacé de él rápidamente. Además, debes evitar tener en tu cuarto un espejo que refleje la cama, ya que al dormir, la energía liberada durante el sueño volverá a ti reflejada en él. Y si en casa tienes algún objeto que te produce sensaciones desagradables o rechazo, deséchalo aunque no aparezca en el top. Así conseguirás un hogar que transmita paz. Si el vídeo te gustó o te pareció interesante, apóyalo dándole un like y compartiéndolo. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a mi canal y a activar las notificaciones para no perderte mi próximo contenido. Sin más que añadir, te doy las gracias por tu tiempo y atención. Hasta la próxima.